Agradecer públicamente todos los saludos recibidos por parte de la gente del pueblo por el día del escritor, he recibido muchísimos saludos, pero quiero destacar un homenaje que fue muy fuerte, que realizó el Centro Educativo Guido y Hispano a través de la profesora de plástica, María Marta Salvatore. Los chicos trabajaron con mi libro en voz baja y a través de la plástica y a través de la literatura y a través de lengua han reciclado frases, han escrito frases nuevas, han hecho una hermosísima dedicatoria y eso lo han compilado en un libro que me entregaron ayer en un acto muy sencillo pero muy emotivo, donde participaron evidentemente personal del equipo directivo del Centro Educativo Guido y Hispano, la profesora de plástica y los alumnos. Cuando vienen de los chicos, estas cosas son muy fuertes y yo entre las cosas que pude llegar a decir, les dije que yo tengo la suerte de poder viajar y que en esos viajes me regaran muchos libros otros escritores porque nos leemos entre nosotros, pero que ese libro que recibí ayer era y va a ser uno de los más importantes que yo voy a tener en mi biblioteca porque realmente fue hecho con muchísimo amor y bueno, anoche lo estuve viendo, han hecho un trabajo realmente excelente. Te lo preguntaba porque mientras hablamos recién fuera de cámara, te vi sorprendido por esta actitud de parte de los chicos y por el trabajo de ellos. Sí, para mí fue muy movilizante el hecho de que chicos de cuarto, quinto y sexto grado puedan llegar a leer una obra que está escrita más para lectores adultos y que puedan interpretar algunas de las frases de En Voz Baja. Y también no quiero dejar pasar por alto un saludo muy especial a Roberto Sandroni que también es una persona que ha podido publicar libros y a todos los otros escritores que también escriben y que me parece importante la labor que están cumpliendo sin haber editado un libro, porque a veces no es necesario editar un libro como para ser escritor. La escritura es realmente una pasión y yo sé que aquí en Maquena hay un montón de gente que no ha editado pero que también escribe. Y haciendo alusión a Roberto Sandroni, quiero agradecerle la atención que ha tenido para con nosotros el Día del Pueblo que nos ha regalado un hermoso escrito de él que esto va a quedar aquí en la Dirección Municipal de Cultura y después va a pasar seguramente al Museo Histórico Regional y esto fue en el 114 aniversario de la Fundación de Pueblo Torre y es un texto muy bello de Roberto Sandroni. Se suman, como decías vos, estas actividades que tienen que ver con la escritura y esto es bueno, ¿no? Porque esto significa que la literatura siempre está presente y que tantos niños, jóvenes o adultos pueden acostumbrarse nuevamente y volver a la lectura. Sí, nosotros tenemos en carpeta un proyecto que vamos a ver si lo ponemos en práctica a partir del mes de agosto, que es un taller literario. Maquena necesita por todas estas manifestaciones poner en marcha un taller literario donde la gente se puede expresar y que esté coordinado por alguien realmente con experiencia así que estamos haciendo contacto con algunos profesionales de la ciudad de Río Cuarto para que venga una vez por semana, cada 15 días para poder formar un taller literario y ahí puede surgir el grupo literario de Vicuña Maquena.